Bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suave Bésame, besame, 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 besame Me llena, me llena, me llena, me llena Cuando tú me besas, me sirve en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si me das pena, tú me despiertas Es el rico sueño, me llena Cuando tú me besas, me suavemente Besame, que yo quiero sentir mi amor Besándome otra vez, suavemente en ese coro Besame la voz, que yo quiero sentir mi amor Besándome otra vez Besame suavecito, siempre y sin con calma Y dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, que me digo otra vez Dame un beso despacito, dame un beso suave Suavemente Besame, que yo quiero sentir tu cano Besándome otra vez Suavemente en ese coro Besame la voz, que yo quiero sentir tu cano Besándome otra vez Me llena a la vez Adiós Adiós Adiós